Miren cómo la llevan, miren cómo la llevan Acá está quedando todo documentado Y acá se va con los bebés que están adentro Se fue a la mierda todo, se acabó la república acá y ustedes son artífice de eso Están destruyendo la república Vamos a quedarnos acá Si voy a ir a la Haya, ¿cuál es el problema? No falten el respeto, piden respeto y no falten el respeto Estamos respetando No se nota, señor No se nota Yo creo que En ninguna parte No se nota, sí No se nota, así Gracias por ver el video.